Gente, transmisión directa de Twitch, pago con Merciful Fate, Satan's Fall A ver que nos espera con esta gran, gran, gran... Mandale, mandale, no vas a caer, ¿qué? Me sirve Así, un trasero de FIFA Y ya está, ¿qué? Mita casi mamen y de mirar la historia 1.083, mira 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 1.084, mira 1.083, mira 1.093, ma 2.083, mira 1.004, mira 1.034, mira 2.085, importa 1.083, mira 2.083, mira 2.093, responsible nada que esta canción es muy muy sacada no creo que debe ser de las canciones más completas que escuchado no tanto en tempo tanto en escala tanto en 468 es tremendo lo que es de por sí la canción no tanto en cambio atmosférico ni hablar también de su voz no su voz para mí es algo que me gusta mucho tiene una voz de cabeza bastante bastante poderosa y creo que de las mejores que habré escuchado que aplican esta técnica de por si no increíble y creo que obviamente no vamos a escuchar siempre a este estilo de canción como más satánica más oscura pero también hay una buena guitarra que también hace todo lo suyo una buena batería que nos rompe la cabeza y de por sí la canción súper completa me ha encantado me ha encantado de por sí tanto en tempo en esencia de la atmósfera súper completa como de esta gran banda nada más que decir gente les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse darle gusto y nos vemos en la próxima reacción